¿Echas algo en falta? Perdón por mis luchas. Fui fermado. Tienen un minuto para resolver el siguiente año. ¿Y si no lo resolvemos en un minuto, qué pasa? Esta pareja está moviendo. Atención, tenemos un minuto. En menos de una hora esta habitación tendrá el tamaño de un ascensor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!